Hoy fueron las vistas públicas en la Junta Central Electoral para conocer las oposiciones a los cambios de nombres y de colores de los partidos, por ejemplo, el PTD que ahora quiere ser la fuerza del pueblo se estaba conociendo hoy. Le dieron un día franco a todos aquellos que elevaron alguna protesta para que le hicieran por escrito su oposición al cambio, a la escogencia del color verde y al cambio de nombre porque dice Gilberto Cerulli que ese nombre es de él. Pero él lo tiene registrado. No lo tenía registrado. Pues no es de él. Pero dice el PRD que lo apoya en eso y que él adquirió derechos, tiene derechos adquiridos sobre ese nombre. Como tú eres el dueño, yo voy a comentar esta información. Hágalo rápido, en un minuto. Mira, tú sabes que en una reseña que ha publicado el día hoy, dice que le preguntaron a las autoridades de Colombia si el capo dominicano César el Abusador había ofrecido informaciones relevantes a las autoridades de Colombia. Entonces, el mayor general López Cruz respondió a esta pregunta que información relevante no se le ha requerido a César el Abusador cuando esté en poder de los Estados Unidos. Se harán las coordinaciones judiciales en beneficio de los países que las requieran porque, según ellos, Estados Unidos fue quien solicitó la captura. Entonces, ellos son quienes ya tienen en sus manos lo que se va a hacer con César. Lo que se va a hacer, la República Dominicana no figura por ningún lado en este tema, así mismo lo dice. Y no ha ido nadie a Colombia todavía a indagar. Mira, exacto, advirtió que después que se ha procesado las cortes de Estados Unidos, que fueron las que los requirieron a la Interpol mediante una circular roja de alta prioridad, oye eso, se podrían presentar nuevas acciones judiciales en los referentes a Colombia. O sea, que República Dominicana ni canta ni baila en esto. Nos tenemos que ir, misión cumplida por hoy. Hasta mañana. Gracias por la sintonía, sean felices, hasta la próxima.